¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Hala, hala! Hala, hala, hala! Hala, 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 hala! Hala, hala, hala! Hala, hala, hala! Hala, hala, hala! Hala, 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 hala!